Hola amigos de YouTube, ya no soy el Rarreador Jorge, ahora ya soy el Rarreador Diego, le da una noticia importante, se terminaran todas las series de Bayons, que ya se volvieron rep vivos y ya que cuesta hacerlas, y ya que tiene Daxi y ahora hago Pencil 2D, y ya no es el canal Gombalgo Animate, ya es el canal El Increíble Mundo de Gombal 2002, y eso sería todo, hasta la próxima.